Pues nuevamente aquí, viendo los eventos para fin de semana Por el aniversario, desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre Vamos allá, para el décimo aniversario, eventos de especial OneDiveFree y Login Vamos allá, que es desde el 29 de septiembre, que nos darán el 29 de septiembre Por loguearnos el Plus Combo Ultimate, que es el 100% de GP y Oro Especial OneDiveFree, solo por conectarnos, nos darán el GW-107BGGG Bora, los Tato, Leyenda, Wall, los sets completos, por un día El 30 de septiembre es acá lo mismo Bora, por un día, todo el set completo de las Leyendas, Wall, por un día Y el GW-107BGGG, solo por conectarnos Hasta el 1 de octubre, igualito, lo mismo, no hay diferencia Vamos para ahora, Kill County, Playing Time Conteo de kills y tiempo en el juego Para el 29 de septiembre, vamos a ver que nos dan el Medicare Kit Cash, 50 veces También el Steam Pack, 50 veces No, vamos a tener también el World Dash por un día Por jugar 40 minutos, supongo que es esto 20 minutos te dan estos dos 40 minutos te dan el World Dash por un día 60 minutos te dan el Yigidemir y Jeremy Song por tres días Vamos para el 30 de septiembre En lo que se refiere a Medicare Kit Cash es igualito Por 60 jugar, por jugar 60 minutos te dan Yigidemir, Reboot, Jeremy Song, Reboot, Wolf Dash, Stamp Pack, Cash, Medical Kit Para el 1 de octubre, es igualito, ok Es el mismo, si lo pueden observar aquí Para ahora, vamos para los kills 29 de septiembre hasta el 1 de octubre En lo que es kills, conteo de kills Nos darán la A, K, E, I, 47, Ultimate Pro Por 7 días Y también nuevamente la Ultimate Black Por 7 días, solo por killear 500 veces Ahora vamos para las 700 veces Que por killear 700 veces te darán nuevamente la E, M, A, 4, 1 Ultimate Pro Y también el Franco Sightseed Ultimate Black por 7 días Ambos items Una vez que he cumplido los 1000 kills Te darán el A, T, Red, Leyenda, Reboot Y no sé si también te darán el Barut Porque acá nada más dice A, T Pues bueno, ya veremos Vamos para los eventos de Burning Y desde el 29 hasta el 1 de octubre Burning Event 200% de Burning Event Gold y GP 200% de GP Y 200% de Gold Sin más que decir Chao Chao